Alderiques de Asturias Este jueves 18 sin ero, la Academia de la Llingua Asturiana convocó una rueda prensa para transmitir la soposición al Rodiu la campaña que en las últimas elmanes viense haciendo dende de ellos sectores sociales minoritarios a la escontra de la cooficialidad del asturiano. La misma, también presentes a más del propio presidente de la máxima institución lingüística de Asturias, José Antón González Riaño, de ellos miembros de la propia Academia y representantes de colectivos favoratibles al nuestro idioma. Bueno, vamos a ver, hay un fecho que lle objetivo y que cada vegada estamos más próximos a la oficialidad. Ante esta constatación, pues hay sectores sociales que nos decimos que son marxinales y minoritarios que reaccionen pues con una campaña a las contra de la lengua asturiana y de la oficialidad digamos, planteando una situación apocalíptica con el tema de la oficialidad. Nos refugamos totalmente digamos, esa interpretación. La oficialidad va a ser un bien cultural pasturies y es perfectamente asumible desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Y desde yo no tienen sentido esas exageraciones que se están planteando en este momento por parte de esos sectores. Hay otros sectores ya digamos más institucionales, políticos como el Partido Popular que nos consideramos que en el tema lingüístico-cultural tan equivocados. Nosotros tenemos mucho interés en tener interlocución con ellos y desde yo pareznos que si nos pudiéramos sentar y hablar que entre personas razonables e inteligentes seguramente llegaríamos también a un acuerdo en cuanto a las llenas y las condiciones de la oficialidad. Bueno, evidentemente desde Iniciativa Polo Asturiana nos refugamos las últimas declaraciones tanto de la prensa escrita de la ABC como de parte de Antena 3 y otros medios estatales que están haciendo seco de espallables y de unos fechos que son sencillamente falsos y que están de fecho manipulados. Falen de imposición falen de costos falen de Iniciativa Polo Asturiano vemos absurdo hablar de mano de costes cuando todavía no se está planteando un modelo de oficialidad arriba de la mesa entonces no se puede hablar de lo que va a costar una cosa cuando todavía no sabemos cómo se va a desarrollar. Después falen de imposiciones falen de que la ley de uso lleve a estantina nosotros creemos que la ley de uso precisamente está demostrando últimamente que no lleve a estantina desde el momento en que hay un partido político en la Junta General que lleva a la justicia precisamente que unos consellos desendolquen la ley de uso en el seu consello como pasó en el caso de Noreña y la denuncia de las ordenanzas municipales entonces ahí es donde se ve claramente que lleve que la oficialidad fai falta y que de momento en Asturias hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda ciudadanos que sí pueden presentarse en la administración con un papel en castellano y ciudadanos que no pueden facelo en Asturiano Alderiques d'Asturias Falamos d'Asturias y Nasturiano ¡Asturias! 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 ¡Asturias!